...los comunitarios, los dirigentes de Chilean cuando retornamos por aquí, pues estamos con las puertas abiertas. Muchas gracias. Antes que se me vaya, primero quiero agradecer a todo el equipo del departamento o de la oficina de género y desarrollo que dirige la doctora, la coronel Infante Reyes y que gracias también a la Teresa Martínez, la coronela y al general Ludic Huatil y al coronel Ludic Huatil, que vino a acompañarnos en esta tarde y a todos los dirigentes comunitarios que estén aquí, óigame, esto es apenas una de las tantas actividades que estamos realizando. Ahorita le dije que estamos visitando todas las escuelas públicas junto con la Policía Nacional, el rescate de los balones y se dan la bandera en la mañana. Pero, esto también lo vamos a aprovechar en este terreno para decir a cada uno de los dirigentes comunitarios de la población, inclusive a la iglesia, a los civiles y a los demás que están acá, que el día 28 estará con nosotros acá, en la comunidad, el señor jefe de la Policía Nacional Mayor General, don Emilio.